El juego Simón, este que tienes que ir repitiendo una secuencia que te da la máquina, pues lo vamos a intentar hacer con Kodi Rocky. Ya sabéis que se queda en abierto, se queda público el último reto que vamos haciendo y todos los anteriores lo tenéis en nuestra plataforma de cursos en Juegorobotica.es. También si tenéis dificultades y veis que en el reto voy muy rápido, pues voy muy rápido porque intentamos hacer el vídeo más cortito, pero si quieres empezar desde cero con la programación con Kodi Rocky o con otros kits de robótica, pues tienes la plataforma de cursos en Juegorobotica.es. Pues dicho esto, vamos a arrancar. Este reto lo vamos a tener que hacer con listas o arrays, con lo cual tenemos que tener el robot conectado al ordenador y el programa va a correr en el ordenador más que en Kodi Rocky, ya sabéis, en el modo colaborativo. Me sugiere el C, vamos a ir dando la secuencia, va bajando la velocidad, no sé si eso lo notaréis o ya lo notaréis cuando lo hagáis vosotros en vuestro robot. No baja a una velocidad tan rápida como querríamos porque está conectado con el ordenador. Este mismo reto lo hemos hecho en la plataforma de cursos en Juegorobotica.es con un embot y todo está en el embot y podemos bajarlo hasta velocidades endiabladas. Y yo mismo he fallado por estar hablando y además quería que vieseis a ver si cambiaba al botón B. Voy a volver a lanzar la secuencia, a ver si me sugiere una secuencia diferente donde esté el pulsador B, porque veáis que entran en juego todos los pulsadores y con eso damos por terminado el reto. Ahí está. Realmente la secuencia es aleatoria. Pero bueno, ya habéis visto que queda resuelto este reto 59 programando Kodi Rocky para que sea Simon y que, bueno, pues probar en casa, meterle secuencia. Y realmente la secuencia puede ser muy, muy larga. Todo lo que vuestra memoria pueda albacenar en la cabeza para poder repetir la secuencia. Pues nos vemos en un próximo vídeo aquí en Juegorobotica. Adiós.